¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo constantemente videos de juegos NFT, de lo que son iDrogs Y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes Y se los traemos acá a todos Así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo diariamente Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un proyecto nuevo, un juego NFT Bueno, es un proyecto blockchain obviamente Pero que tiene varias cositas Vamos a ir desglosando acá Vamos a ver lo que es traducir esta página Y vemos que el proyecto se llama STAICA El proyecto principal es como una wallet ¿Verdad? Donde ellos van a estar O hicieron, mejor dicho O crearon Lo que son un juego ¿Verdad? Como nos menciona acá Que el proyecto STAICA te permite experimentar la simplicidad y diversión de la tecnología blockchain Una serie de juegos de defensa basados en recompensas con temática de protección del medio ambiente En este caso es DEFENGO Que es el que vamos a analizar Y se gana recompensa a través de desafíos relacionados con la salud y la diversión Este es otro juego de ellos que se llama GAZA GO Si, y obviamente la billetera principal que se llama STAICA WHITE Entonces, el proyecto ha sacado lo que son dos proyectos más por decirlo así Un juego Play to Earth que es DEFENGO Y ha sacado también otro proyecto llamado GAZA GO Si, si vemos Bajamos un poco Vemos acá que nos viene hablando sobre DEFENGO Si, aquí vemos más o menos Como son los personajes Está tanto para la Para La Play Store Como para la Apple ¿Verdad? Y tenemos acá Un modelo más o menos de como es El juego Si, sin embargo Como siempre les menciono Es bueno leer el WIPAPER de todos estos proyectos Simplemente le damos clic acá donde dice papel blanco Yo lo tengo abierto acá Y que podemos ver Que mencionan acá Sobre el juego DEFENGO ¿Verdad? Y Como pueden ver acá en la introducción Menciona que es un juego de defensa En el que los jugadores protegen los glaciares Y salvaguardan sus hábitats Utilizando varios personajes Los jugadores deben gestionar la eliminación de residuos Y defender el hielo El juego apunta a una jugabilidad informal y sencilla Con planes para aprovechar la tecnología blockchain Para obtener beneficios adicionales En el futuro se espera la adición de diversos contenidos Como modos competitivos Modos cooperativos NFT para animales Ligas El juego también considera Merchandises secundario Y seguirá lanzando nuevos personajes Al desarrollar conceptos armoniosos Y estrategias diversas El mundo DEFENGO Se expandirá Eso es lo que mencionan ellos Para un futuro Por ahora simplemente está el juego DEFENGO Podemos ver aquí un ejemplo De como es el juego Si la interfaz es bastante sencilla El juego no pesa nada Pesa son 116 MB Y Cualquier teléfono Pues obviamente lo puede mover Hablando sobre las recompensas Que vamos a obtener dentro del juego Obviamente van a ser a través de un sistema de clasificación Como ya mencionan acá Si mencionan que según varios sistemas de clasificación Los usuarios pueden recibir una variedad de beneficios Token TIC Que son los tokens que se manejan dentro del juego Token STAICA Que es el token del proyecto como tal Que se puede cambiar por estable coins Cajas aleatorias Que estas cajas no van a estar dando Lo que son diferentes NFT o animales Por decirlo así Y hablando de lo que es el token STAICA Si nos vamos acá a lo que es un CoinGecko Vemos que el precio del token al día de hoy Y esta en 1.94 Si Un dólar punto 94 centavos Y Vemos que esta disponible En lo que es el exchange de Gate.io Y en BigJet Así que esta Listado en dos exchange reconocidas Este si no No se cual es No lo conozco Sin embargo Este lo que es BigJet Y Gate Pues Son dos exchange Bastante grandes Si Volviendo a lo que es acá Ellos mencionan que Obviamente con las recompensas Y las gemas Que obtengamos Dentro de esa clasificación Nosotros vamos a poder comprar Artículos dentro del mismo juego Como por ejemplo Energía Lo que son Cofres Si Que vamos a poder estar comprando Dentro del mismo juego Pero bueno Vamos a expandir más en teoría Y vamos a lo que es la práctica Así que vamos al juego Bueno Aquí estamos en el juego como tal Pueden ver que Es bastante sencillito Si Mencionarles De una vez Que acá En este simbolito De lo que es Discord Al ustedes Unirse a su Discord Les van a estar dando 500 gemas Totalmente gratuito Es un juego Obviamente Por Por energía Así que vamos a tener 30 de 30 Esto no quiere decir Que Vamos a tener Disponible 3 Partidas por día Pero También nos regalan Lo que son 10 de energía Cada Hora Si Simplemente Y nos regalan También un cofre Simplemente lo que tenemos que hacer Es ver Un anuncio O sea Como la mayoría De estos juegos Que tienen un anuncio Vemos el anuncio Y ya podemos Destapar lo que es En este caso El cofre Y cuando vemos un anuncio Nos van a estar dando 10 de energía La energía es acumulativa Si Si tienen 30 acá En el video Pues sube a 40 Si Pero Este La idea es Obviamente Gastarlas Para poder subir En lo que es La clasificación La clasificación La tenemos acá Tenemos dos tipos De clasificaciones Una diaria Que es esta que se encuentra acá Y una semanal Así En la diaria Tenemos un pool Verdad Que este pool Obviamente Se va Expandiendo Y se va también Repartiendo Entre Los que queden En En la clasificatoria Obviamente Si nos vamos Por ejemplo A la clasificatoria semanal Y damos clic acá En la copa Vemos que Los primeros 100 A las primeras 100 personas Van a obtener Buenas recompensas Pero obviamente Las primeras 3 Van a tener Las mejoras recompensas Van a estar dando Lo que son Los dos tokens Tanto el token Staica Como el token Tick Y van a estar dando Más cofre Obviamente Del 100 en adelante Van a estar ganando Simplemente gemas Y cofre También es Interesante Porque con las gemas Podemos Aumentar Lo que son Los personajes Estos son por ahora Mis personajes Y podemos irlos subiendo De nivel Esto me recuerda mucho A lo que es Class royal Si Te dan Las estadísticas Del personaje Y por ejemplo Si yo quiero subir De nivel Este personaje Me cobran 300 gemas Obviamente Yo no lo voy a subir Porque no tengo Suficientes gemas Y es un personaje Común Si fuera por ejemplo Este que es legendario Pues lo pensaría Sin embargo Pide 2800 Gemas Así que la idea Es ir jugando Para ir Aumentando Lo que es Este En puntos Si Y poder ir quedando Lo que es La clasificación Aquí tenemos Lo que es La wallet Si Lo que es El token Tip O taika En este caso Se puede intercambiar Por lo que es El token Estaika Y este es El token Que se va a poder Estar enviando A lo que El exchange Como tal Si Bueno Acá podemos Mejorarlo Con otros personajes Tenemos Los tipos De En este caso Dos mazos Por decirlo así Y para simplemente Pues cambiarlo Nos vamos acá Por ejemplo Yo voy a escoger La legendaria La de deployed Y lo cambio Por este Por un ejemplo Y se cambia Por aquí Tengo Dos raros Este creo que es raro Si Entonces Llego Hacemos lo mismo Lo cambio Por Este que está aquí Y este también Lo cambio Por este que está aquí Si Listo Ya tendría Ya mi mazo Voy a mostrar Lo que es Un modelo De juego Simplemente Le damos Aquí en play Esperamos Que el cargue La partida Por ahora Es un tower Defend normal Contra simples Mob Lo único Que tenemos que hacer Es subir De nivel Por ejemplo Yo estoy aquí En nivel 1 Así que lo que hago Es poner Lo que son Los personajes Si Los personajes Se colocan Aleatoriamente En cualquier cuadro Este es como Nuestro MP Por decirlo así Que cada monstruo Que vayamos Matando Cada Como se puede decir Banda de mods Que vayamos Destruyendo Va aumentando Lo que es Nuestro MP Y vamos colocando Lo que es Los diferentes personajes Depende del MP Que tengamos Ya que nos cobra 10 MP Cada personaje Algo que tengo que destacar Es que los personajes Se pueden fusionar Por ejemplo Si yo fusiono Este con esta Le voy a aumentar Una estrella Eso quiere decir Que va a pegar Más fuerte Si yo fusiono Este con este Aumentar una estrella O me puede cambiar A otro personaje También puede suceder Si Aquí vamos a colocar Más Pero esta es la idea La idea es que Que cada mirada De mods No llegue Hasta aquí Porque si llega Hasta aquí Va a estar Destruyendo Lo que son Los cuadros De nieve Y vamos a ir Perdiendo Aliados Por decir Recibo personajes Así que vamos Colocando aquí Podemos ir Fusionando Aumentando Las probabilidades De poder ganar Este con este Ok Vamos a seguir Colocando Otra cosa También es que Al darle aquí Verdad No va a salir Lo que es Un boss Obviamente Es más fuerte Pero no va a estar Dando lo que es Más MP Vamos a probarlo Como pueden ver Aquí está El boss Que lo están Destruyendo Y ya voy Por ejemplo En la miriada Número 10 Así que vamos Agregando Más personajes Vamos a ir Aumentando Me sale Otra Projita De esta Bien Bien Básicamente Esto es El juego Verdad Aquí Va aumentando Lo que es Nuestros Puntos Para ir Clasificando Tenemos También Algunas Misiones Cada vez Que pasemos De Como puede decirlo De miriada Verdad En este caso O de nivel Ya estamos En el nivel 13 Cada vez que pasemos De nivel Vamos a ir Completando Diferentes Misiones Que no van a estar Dando más Puntos Obviamente Seguir anexando Vamos aquí Inventando esto Fusionando Fusión Este con este Este no tiene No tiene para funcionar Tampoco Tampoco Este Si Por acá No puedo Con este Básicamente Es eso También podemos Destruir El personaje Que queramos Yo destruyo Este Por ejemplo Van a estar Dando 5 MP Si Puedo Colocar Otro Aca Obviamente Cada vez Se va Siendo Más Difícil Cada vez Van saliendo Más Mods Así que Hay que Tener en Cuenta Eso Cada nivel Es más Difícil Todavía Pero Básicamente Este es El juego Si No hay Mucho Que Definir Simplemente Jugar 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 Subir Este El El Nivel Máximo Posible 50 60 Con tal De Que Tengamos Cada Vez Más Puntos Y Se Vayan Acumulando Más Para Subir En Lo Así Si Sin Nada Que Decir Me Despido Y Nos Vemos En Otro Vídeo S Jóleo C conse De Des Des